Buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo oscuro en realme 8 pro para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora hay que abrir la pestaña pantalla y brillo y aquí podemos activar el modo y desactivarlo y más abajo podemos programar el modo pulsamos aquí elegimos una de estas opciones y ya está y el modo lo podemos activar también desde aquí hay que deslizar hacia abajo deslizar de nuevo para ver más opciones y el modo oscuro se encuentra aquí pulsamos el modo para activarlo y pulsamos de nuevo para desactivarlo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego